Voy a contarles algo. Primera recomendación de la noche. Mucha gente me escribe y me pregunta, Héctor, ¿vos animás eventos? ¿Puedo tenerte en mi cumplea de 15, en un casamiento, en una fiesta social? Pero claro, porque yo además de todo lo que hago, soy locutor y me gusta mucho animar eventos. Por eso, presta atención, porque te voy a invitar a que, si de acá a fin de año, tenés un evento en cualquier lugar del país y querés que yo vaya a animarlo, me escribas. ¡Mirá! Y a todos, con un aplauso para recibirla en esta jornada súper especial, a su 15 años, un día que quiera para siempre y a todo llega. Todo tipo de eventos sociales, empresariales, cumple de 15. Ahí tenés mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, o ya mandame un correo electrónico, héctorlocutorok, arroba gmail.com, héctorlocutorok, arroba gmail.com. Contame todo, te cuento presupuesto y todos los datos que necesitas. Mi Instagram y mi correo electrónico. Sabés lo que va a ser el evento, imagínate, aparezco ahí con el copo, hola, cómo andan. Lo único que pido siempre en el contrato es, yo me quedo a comer, yo me quedo a comer. En el evento que sea, yo me siento a comer. Lo descontamos del presupuesto. Lo descontamos del cachete. Yo me quedo a comer. ¡Gracias!